El juez que investiga la visita del Papa pone el foco sobre Juan Cotino. Tras el último informe de la UDEF que apuntaba al presidente del SCORS como elemento nuclear en la organización del evento, ahora el juez José Ceres quiere saber cuál fue realmente el papel de Cotino. Yo en la visita del Papa vais a actuar de voluntario. En esta visita del Papa, en la visita del Papa que vingué anteriormente. Y si vinguera una otra visita y me invitaran a participar, participaría de la Mata y Semana. Esa ha sido siempre la versión del exconseller de Francisco Camps, aunque varios testigos han apuntado hacia él como una pieza clave dentro de la fundación que organizó el quinto encuentro mundial de las familias. Creo que era, no sé si el nombre es el coordinador, pero era el factotum, el que cortaba la calavera en los políticos. ¿Cuál era el que cortaba el bacalao, que llevaba la voz cantante, la decisión, las iniciativas que se realizaron? Juan Cotino. Incluso algunos trabajadores de las empresas del Grupo Correa declararon ante el juez que Cotino, durante aquellos días, era omnisciente. En la época que estaba yo ahí, Cotino era, en la visita del Papa, era como hablar con Dios, era un poco el que gestionaba. En una providencia, el juez Ceres reclama a la fundación que organizó la visita del Papa que presente el libro de actas para ver si Cotino acudía a las reuniones asiduamente. Yo no tengo ni nada que hacer, ni voy a ser consultado, ni me voy a decir nada. Podría ser, pero el juez quiere ver también los contratos que la fundación ha ocultado durante ocho años a pesar de que tres de sus cuatro patronos son administraciones públicas. El magistrado quiere saber qué personas son las que negociaron con Álvaro Pérez la instalación de las pantallas gigantes con las que la trama Gürtel ganó más de tres millones de euros. Él venía y determinaba en qué lugares concretos se tenía que poner una pantalla u otra. Lo llamaba eso un poco, digamos, designaba ciertos puntos. Actualmente Cotino no está imputado en esta pieza separada del caso Gürtel y ya ha anunciado que ampliará su denuncia contra la gente de la UDEF que le atribuyen dos informes a actuaciones delictivas durante la visita del Papa. En su demanda le pide un euro como indemnización por ataque a su honor.